Uy Chicos, esta es la última semana de Mira que Youtuber Baila Mira que Youtuber Baila Y aquí tenemos para despedirnos a una de las más esperadas A Abby Power ¿Qué tal, Abby? Ay, muy bien Con muchas ganas de que la gente vea todo Yo más aún Ay, yo creo que va a quedar muy guay, eh Tú sabes que es muy guay Yo lo sé Antes que nada, antes de empezar Tenemos que decir varias cosas Muchas, así que atención a lo que vamos a deciros Escucha con la jorena Y es que resulta que el día 21 y 22 de octubre Podréis vernos justamente a los dos Porque tú también vas Mira que Youtuber va Mira que Youtuber va No, no En el Samsung Mad Fan Eso Aquí abajo en la descripción del vídeo Podréis verlo todo Pero es que no podéis faltar Porque nos podréis ver allí A muchos de los Youtubers Rubios Y el Homero Celopat también va Abby Power Pero en la red Yo No podéis perderos porque va a ser A lo grande esa caja mágica de Madrid Va a ser una pasada Va a ser como un concierto Pero con Youtubers Y tenéis que estar eso sí Porque tengo algo preparado para vosotros O sea, en serio Estoy haciendo un super show Que hago el opening Hago el opening A las 7 y media de la tarde creo que es Una pasada con muchos bailarines Y muy guay Que os va a encantar Comprar las entradas ya Abby Y antes de empezar con tu vídeo ¿Tienes algo para darme? Que me muero de ganas ¿Qué es? Te doy un regalo Este es el primer regalo Que es mi lobby Chicos Este cómic de Adelita Power Sale justamente hoy Y ya lo tengo yo aquí en mis manos ¡Es un guay! Esta viñeta es la mejor Es mi superhéroe favorito Sí ¡Mirad! Se llama diferente porque es parodia Pero sí, sí ¿Cómo se llama? Se llama chubasca Un super kit para que te conviertas en el... O sea, me muero con esto O sea, esto es una pasada, eh Esto es muy guay Es muy guay, de hecho ¿Te lo voy a poner? Pues yo también tengo un regalo para ti ¡Chachán! ¡Sí! De hecho me la voy a poner ¡Chachán! ¡Nada! Has visto gananas por las camisetas que nos ha hecho Y ya hemos empezado a hablar de tu vídeo Sí ¿Qué tal fue la experiencia de bailar por primera vez en plan serio? Yo creo que se me iba a dar un pelín peor No lo he hecho más Yo tengo que decir que me esperaba muchísimo peor Ah, vale Bueno, me consuela Y tengo que decir una cosa que... Si me tengo que mojar yo lo tengo que decir Ya ya lo sabes Es mi vídeo favorito de todos Sin duda alguna me parece Nada que... No, no, no Siendo la canción que es También, en verdad, quedaba como mucho juego Antes de ver el primer día de ensayo Cuéntanos cuál es tu parte favorita Uff, mi parte favorita El principio de la canción La coreo primera Y lo de antes también, ¿sabes? Como el pre-coreo Es que está muy guay Porque ella empieza haciendo como el playback de la canción con el teléfono Y en ese momento que sólo es esto, es su cara Haciendo el playback Es lo mejor Es que es genial Es que es como una peli A mí cuando lo vi es como... Es muy guay Me apunto a la segunda parte de Mira que yo estuve bailando Uff A mí El día que yo estuve bailando Vais a flipar porque vais a ver a una Abby totalmente diferente a lo que has visto Pero porque tenía... Es que tenía que salir seria Claro Super seria y sex en plan Poniendo caras y tocándose y todo y es como... Dios, quién eres Pero si la cosa es que cuando decíamos que tengo algo Tenía que hacer el tonto Porque él era como... Llevaba 10 segundos sin hacer el tonto No podía De hecho hay una parte así como anécdota Que es la del teléfono Que lo hiciste porque eres... Porque es una payasa Y realmente nos gustó tanto que fue como... Hazlo así Sí Y es al principio cuando coge el teléfono que lo coge al revés Lo coge al revés Y luego le di la vuelta Y nos gustó como que dije ¡Hadlo! Creo que eso me salió mal, ¿no? La primera vez de verdad Sí, seguro Sí, puede ser Y nos gustó Vamos a ver como fue el primer día de ensayo Y su reacción a saber que canción era Dentro vídeo ¡Hola! Último youtuber No me lo creo Mavi Para empezar Ese pelo No Pero... Yo creo que estoy así más cómoda Más tranquila Sólfetalo ¡Eso es! ¡Así sí! ¡Abi! ¿Verdad? Sí Voy a enseñarte la canción Vale Imagino que la canción la conocerás A ver ¡Ah! Ya te la has de conocido ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! Va a aparecer también El resto de concursantes Demi a que youtuber vaya ¡Oh! ¿Te gusta? Sí Pero vas a ser un poco maravada con ellos También me gusta ¡Ah! Muy claro Yo creo que la sorpresa que ha preparado Albert A la gente le va a encantar ¡Ya veréis! ¡Ya veréis! ¿Tú sabes que es un canso? ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! Pero las geografías tienen varios hechos Replicamos con los primeros hechos Uno Dos Muy... Sí, eso es ¡Ese! ¡Adiós! 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 ¡Eso es más lindo ese! ¡Cos baby tonight! ¡Tonight is just us! ¡Uz! 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 ¡Qué guay, qué guay! Pero... No todo fue fácil, ¿verdad? ¿Qué no? No hombre, pero porque tú sabes que yo soy bastante... No todo se me puede dar bien en esta vida Exacto, ¿y cuál es la parte que más te costó? A ver, yo soy un poco... No sé dislexica, pero... El paso este de la mano, que todavía me sigue sin salir, creo, que lo hice solo bien una vez para el vídeo No, mentira, he salido bien ya varias veces Pero es como... Todos iban bien y yo estaba de fondo bailando a flamenco Bu, ha, bu, ha, ha Vale, pues vamos a ver cómo fue la primera vez que hiciste el baile con música Oh A ver, antes de la corea tienes abocación Tienes que decir la frase de Lady Gaga, playback, o sea, tal cual Tienes que decir la frase de Lady Gaga, que es una friki delgitiana, eh Ya algo tenía que ser friki Tienes que decir la frase de Lady Gaga, la frase de Lady Gaga, que es una friki delgitiana, eh Pues Abby, mi parte favorita es la aparición estelar de una youtuber invitada. Bueno, de muchos. De muchos, eso te voy a decir. De muchos. Es que este vídeo... Es que... Vamos. Abby no baila sola. No. Ella no baila sola. ¿Ese era el grupo así? Nunca. Baila con alguien. De hecho, con alguien que baila a la vez. Estamos presentes las dos personas. Y llega otra persona bailando a la vez. Y es como su vídeo máximo porque no te lo esperas y dices... ¿Qué? Sí. Es que pudiera venir Beyoncé a la grabación. Fue una sorpresa. Y hay otra cosa. Antes de ver el último vídeo... A ver, ¿qué vas a decir? Mi twerk, ¿verdad? Mi twerk. Mi twerk. No sé hacer twerk. Si Abby tiene un don, es el del twerk. Explosión de cámara por culpa de twerk. Bueno Abby, vamos a ver cómo fue el ensayo con bailarines. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Dentro del vídeo. Hola. Hola Abby. Encantada. Dos. Audios. Vamos. Pausa. Vamos. Nos vamos conjuntados de verde, chicos. Esto ha sido algo porque sí, ¿eh? No estaba acuerdo. Ha sido casualidad. Mi segundo día de ensayo. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Eso es, aquí. Recogemos. O sí. Uno, dos. Uno, dos. Bum, cha, cha. Me rodea, es un pedótico. Por lo que mejor hacéis, sin duda, es el tuyo. Bueno. ¡Muy bien, Abby! Esto ya se acabó. Ya solo queda esperar el domingo para que podáis ver el resultado final, que es muy guay. Yo quiero que la gente se lo pase muy bien viendo y que se aprendan la coreografía. Por ejemplo. Qué lástima, Abby, que nos cerramos ya. Mira que YouTube baila y lo cerramos contigo. Pero tienes que hacer más de esto, que esto mola mucho, Abby. YouTube está pidiendo a directos que se hagan cosas así. O sea, ahora es una segunda edición. Sí. Pero con la actuación especial de Abby. Soy de Santiago, ¿segura de mira que YouTube baila? Pues sí. Nos despedimos ya. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.